La Necesidad Hídrica La Necesidad Hídrica La Necesidad Hídrica Entonces sería bueno que también el gobierno regional se manifieste de esta manera y por consiguiente también la misma municipalidad también se uniría a este pedido de tal manera que este proyecto ya no tenga ningún impedimento para que pueda ejecutarse. Hoy día se ve la escasez en los diferentes domicilios que hay acá en la ciudadica que hay veces tienen dos horas de agua y muchas veces no las tienen. Entonces con este proyecto yo creo que una vez que se ejecute las 24 horas del día va a tener agua la población guiqueña. Eso de ahí es muy bueno, muy bueno. Yo en realidad yo soy una de las personas que más está luchando para que este proyecto sea viable y se ejecute a la brevedad posible que va a beneficiar a toda la población guiqueña. Ahora en su momento el mismo presidente de la república, Yantumala, los ministros de Estado que llegaron a la provincia de Palpa, la misma ministra de Trabajo Anahara, manifestó que lo más importante que quiere AICA en estos momentos es el agua. Es el agua que verdaderamente falta en muchos pueblos jóvenes como también en los agricultores. Se ha dado un presupuesto de 650 millones, señor alcalde, pero ya tenemos el presupuesto para las galerías filtrantes, oposiciones, se ha relacionado todo esto de una manera políticamente y no están pensando en el futuro de los hijos o de los que vienen a entrar de nosotros. Efectivamente ha quedado demostrado a nivel técnico, a nivel de los funcionarios o ingenieros de la empresa IBC y del mismo modo también del colegio de ingenieros de que esto no le va a perjudicar en nada al pueblo molinense. Es más, la municipalidad provincial de AICA, además del trabajo que ha hecho ahí de trabajo de saneamiento, se compromete a hacer un trabajo de saneamiento de agua y desagüe en un 90%, con presupuesto de la misma municipalidad, de tal manera que el agua no se desperdice como se está desperdiciando hoy día. Nosotros consideramos que cuando se trata de agua para consumo humano es de vital prioridad. A eso tenemos que darle una prioridad importante. El presidente Ollantumala me escuchó, me ha escuchado y tanto es así que también a través de todos los ministerios o todos los ministros se van a solidarizar con el poliqueño y van a apoyar para que este proyecto sea viable aquí en la ciudad de Ica, lo cual me alegra enormemente de que se haya escuchado la voz de todos los que dicen. Esto se ha venido trabajando años atrás, señor alcalde, y hoy, ya teniendo un plan de trabajo establecido de lo que es básico para Ica, ¿usted cree por conveniente que también las demás autoridades se manifiesten sobre esto? Claro, es importante, este es un proyecto que va a beneficiar a todos los siqueños, ¿no? Hoy día las otras autoridades, lejos de unirnos por el tema del estrés hídrico, la falta de agua que hay acá en la ciudad de Ica, no sé, hacen caso omiso, ya están en campaña, no sé, empiezan los ataques y todos los ataques son contra quien les habla. Yo solamente estoy preocupado en ejecutar obras, en ver el tema del agua para mi pueblo y en realidad cuando yo hice el uso de la palabra allá en Palpa, yo le pedí así al presidente Ollantumal, a todos los ministros, quiero agua para mi pueblo, y entonces lo han visto así, instantes así que están destinando 650 millones de soles para ejecutar proyectos de irrigación acá en la ciudad de Ica y de tal manera que podamos reflotar todo lo que es la napa freática acá en la ciudad. Más allá de ser autoridad, iglesia, usted como ciudadano iqueño, ¿está de acuerdo con esta obra Aguas para Ica? Exactamente, al 100%, yo me pongo la camiseta, me pongo el overoli, cuando se trata de luchar por mi pueblo, por el agua, ahí estaré yo liderando todo este tipo de enfrentamiento que se pueda dar contra cualquier persona, ¿no? o cualquier persona que trata de impedir que este proyecto sea bien.